Por Eugenio Núñez, a favor de lo general, una reserva en los particulares, lo que se refiere al pará, producieron la típica de los repartos de la cultura de los Estados Unidos, y se declara bajo el nombre. Luis Moreno, a favor. Víctor Manuel Moreno Hernández, a favor. Alejandro Arregui Barra, a favor. Gracias, diputada secretaria, legisladora. Se declara aprobado en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, así como la reserva presentada por el diputado Jorge Mio Núñez, dado en el salón de sesiones, licenciado Benito Párez García, del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en sesión ordinaria de la honorable 22ª Legislatura, a los nueve días del mes de marzo del año en curso. Se continúa con el siguiente apartado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!